La redundancia Y después dicen que no es importante el tamaño del riati O de la gomosa, como prefieran llamarlo Y hay una noticia importante Que llega desde Nigeria Y no estigmaticemos No hay que criminalizar, por ejemplo, a los nigerianos ¿Por qué? Porque son negros ¿Por qué? Porque tienen un soped enorme Eso no es así Hace poquito un estudio dijo que Muerta 13,2 El tamaño estándar para todas Para todas y todos Muerta Muerta 13,2 Así que nadie se ponga mal Porque hay excepciones Para abajo y para arriba Para arriba se golpea el pecho La noticia La noticia que llega Cada columna, cada estampa va a dejar una moraleja Ah, muy guay Sí, me encanta Un mensaje, una leyenda Sí, un mensaje, una leyenda Y la noticia dice que una mujer nigeriana Exige divorcio a su marido por el tamaño de su miembro No sé si se han enterado Ve acá, hace un par de notilocas Sí, alguna idea, sí En gusto se rompen géneros Dice el conocido dicho Ah, sí Lo mismo sucede en la intimidad Así lo demostró Aisha Danupagua Me costó mucho acordar mi apellido Sí Quien pidió el divorcio formal a su esposo Ali Maicinari Sí Ya que no se sentía cómodo al tener relaciones Por el gran tamaño del miembro de este Qué barbaridad